y se va a ir con canela ¿se va a ir con canela? no era best of five, no, no era best of five era 2 de 3, best of 3 shiny animark.ex dejó de funcionar favor de reiniciar la computadora y pues watch contra canelita y ya empezamos ya neta empieza un match contra maester y es de pon escudo porque va a saltarte y hacer nerd y de ahí te saca 50% ahorita por el peso de canela pero realmente le salió barato a neri recibir un nerd de maester y pues la verdad es que si le salió un poco barato pero también lo hemos visto el combo gaming de neri es muy bueno igual para generar muchísimo daño incluso la muerte pero entonces se va a poner bueno porque como lo comentamos la cubeta va a ser un factor que le va a ayudar bastante a maester aquí a pesar de que se estaba agachando para escudar el spawn neri se acerca muy bien un vaquerazo que le estaba funcionando y otra vez está manteniendo a la gente número 9 fuera del escenario aquí buscando uno smash muy curioso que pudo haber funcionado en caso de haber pegado pero aún se mantiene esto fijo y buscando metérselo aquí al cohete no va a poder conectarlo y otra vez lo busca pero no va a poder conectarlo de esa manera algún día algún día o sea que buen día el mix up o sea según yo si como que agarró a maester medio dormido pero no era suficiente daño pero es muy chistoso como tres veces agarro a dios agarro a dios agarro a dios así ni siquiera lo pomelea también hay que recordar que el backdrop es uno de los más fuertes de juego ajá la canelita ¿verdad? pues sí algo tenía que tener más o menos uy esto es peligroso bueno aquí se está poniendo bueno amigo bastante eh neri sacando las jugadas evitando cualquier daño de verdad me intriga eso eh o sea de del grab de neri realmente los este quien ha usado a canela y a vilayer me dice que realmente su grab es muy malo y sí se ve que el grab es malo o sea yo siento que es uno de los peores grab es que es muy lento siento yo del juego es que es lento y laggea mucho sí y ahorita me quedé callado porque salió o sea le metió una bomba pero salió explotando hacia arriba y quise razonar y luego ya entendía es que le pegó a la mina y si explotas la mina exactamente con canela ahí le haces daño a canelita sí sí pero bueno aquí lo estamos viendo 66-78% maester y buscando emparejar la situación conecta uner busca meter ¿qué fue la bomba o el oper? el oper el oper se lo regresa los protege muy bien maester y empezamos aquí a cocinar quería ser perrito asado pero este perrito se queda fuera de lugar y se nos está poniendo la situación más pareja aquí buscando le entierra el down smash lo manda a enterrar le mete un martillazo le echa cal y mándanos pa' fuera y ah le regresa yo pensé que sí le iba a matar ahí uy qué bueno pues ahora sí casi pero no es suficiente el otro de canela no sé si ya lo vaya a hacer trató de hacerle un reed o sea como hace rato le corrió hacia él y le hizo un spot touch trató de hacer lo mismo pero ahora haciendo un open smash para ver si conectaba uy qué interacción tan chistosa ¿no? o sea corrió y por esconderse abajo de los tocinos no le pegó pero bueno últimas last touch situation y es top 8 ¿verdad? miren además qué buen tiro estando en top 8 porque a pesar de que realmente el título que tiene de los mejores jugadores del mundo Nery está haciendo un excelente trabajo Nery está manteniéndolo a raya con una ventaja realmente Nery no ha perdido la ventaja más que cuando le entró ese down smash pero ahí afuera ha sido un combate bastante parejo a pesar de que el macho de repente alguien puede decir que es difícil pero ahorita ese backer puede hacerlo para hacerlo hay que tener cuidado porque se ve feo se va a estar muy feo error de Meister porque ahí tenía una una ventaja de posicionamiento muy buena es algo de lo que sufre muchísimo canalita de ese regreso porque ya no puede hacer más que intentar evitar los ataques que le manden pero bueno aquí lo estamos viendo de regreso Nery usando la caña trayéndose pescándose aún plano go busca 90% 115 contra 90 todo puede pasar porque estamos en last talk situation otra vez en las bombas del casco que pudo haber ya quitado a last talk de esta canelita pero se mantiene muy firme Nery Nery tiene la situación la cubeta defendiendo se acabó meister cayendo mal si porque del heroide le pudo haber hecho dios y se salvaba pero muy bien muy buena Nery la reacción de Nery para poder correr hacer el upper la verdad muy buena y también como ya tiene medido la altura en el que Nery es súper maestro con eso alguna vez según yo si fue un clip que vi que lo matan y en el momento que lo matan el otro pisa la mina y va regresando el angelic y luego lo agarra yo recuerdo uno del smash ¿cómo se llama el decreto? smash fest si smash fest into the sky lo mandaron fuera del escenario casi hasta la esquina sobrevive con un muy buen di la mina caza a su contrincante ahí le pegó un upper y cuando explota salta Nery y upper así en la esquina se vio súper milico si es que Nery se saca unas jugadas de repente aparte del bueno track que tiene que yo he visto realmente si detecta lo que sus oponentes hacen tiene una reacción muy buena cuando conecta el giroides de va a caer aquí va a hacer esto puede caer por acá y sabe que momento que debe de meter si la verdad es una manera de pensar muy rápida y sobre todo de tomar una decisión de una manera indicada y correcta debe ser muy muy rápido puede llegar a poder uy tiene la bomba si tiene la bomba pues si puede sacar otra supongo no si puede sacar otra o sea mi preocupación no es que saque otra o sea yo sé que puede sacar otra mi preocupación es el daño que va a hacer esa bomba pega bastante fuerte y yo digo que si le pega el escudo si se lo revienta ahorita ya con el escudo que tiene Maester ya debería reventarlo y no sé cuánto daño haga o sea neta quiero que le conecte la bomba solo para ver eso pero aún aquí usando la bomba te dice no mi cielo ahorita no lo verás pero empezando poco a poquito aquí buscando el upsmash porque en inicios creo que funciona como como startup ese upsmash el cual para el de canalita luego lo conectan no pero otra cosa no según yo es este o sea no es true es más como un tech chase en caso de plataforma si no te quedan lo puedes subir a ya bloquear y le metes otro upsmash son cuestiones raras pero según yo upsmash de canalita no conecta pero estoy casi seguro de eso pero bueno aquí ya lo estamos pidiendo el agente número 9 ha sufrido muy poco daño tan solo de un 22% mientras que él ya se encuentra posiblemente cerca de sacar estas pero con un 140% de su oponente se le pone complicado pero aquí buscando lo conecta muy bien el downer esos rábanos para poder bueno los nabos que mandan a volar después de esa bomba que le conecta muy bien maestro y empezamos con los combos posiblemente no es que Nery no puede sobre extenderse demasiado con maestro sabe que no B le puede poner una pésima posición uy si le iba a cariño en el smash no puede poner una pésima posición contra maestro y pues un buen edgar de watch indica una kill para otra canela me encanta cuando la mina se va así es muy chistoso yendo hacia abajo y pues ahorita vamos a ver por qué situación del edge trap y está bien posicionado Nery y pues también del otro lado de maestro intentando evitar los otra vez la caña maestra pescando aquí nuestro Game & Watch sacándolo otra vez para arriba y vamos se nos empareja la situación tenemos 39 a 0% buscando poder emparejar la cuestión de daños pero maestro se está viendo igual muy muy bien muy agresivo buscando conectarlo pero otra vez regresando al neutral Nery pone su mina avienta la resortera la prepara muy bien empieza a controlarlo otra vez pesca lo manda para arriba y Sky esto se está poniendo loco perfecto amigo o sea yo sabía que no lo iba a matar pero aún así como que mi hambre de que pasen esas cosas me dijo que moran 50 yo sabía que no pero dije neta estaría hermoso que lo matara ¿no? en sin error ¿verdad? hace rato maté perfecto y pues ahorita mala de Nery un buen down smash de Watch del Gunmeister y pues ahorita es como poder la bombita con Bea así con Bea vamos a ver porque ya está acumulando bastante daño acá de entrar Nery ya tiene 50% de daño estaba buscando el back row pero aquí otra vez se viene muy bien ese upper todavía no será suficiente lo agarra lo hace el back row buscar otra vez el mix up pero en esta ocasión se queda aún más lejos de poder quitar ya esas top pero se nos está poniendo peligroso esa up y esa cubeta lo está usando igual de una manera buena para evitar la caña lo más posible porque ya vio lo que puede hacer Nery con eso mi pregunta es ¿por qué la cubeta refleja la caña? no la refleja pero bueno o sea evita que lo agarre pero ¿por qué? pues yo creo que no debe ser un hardbox como tal o sea para que lo agarre o sea a mí se hace lógico que no lo agarre si le pega en la cubeta está bien ya se te pega en la cabeza o sea si dijeras que le pasa por ahí y no le hace nada lo entendería pero se ve la animación de cuando rebota o sea le está rebotando ahí como si le rebotara al escudo o sea la verdad es como se considera como proyectil pero no se puede reflejar ¿o sí? o sea es que no sale la animación de refleja nada más es como que rebota no es que esa es la animación de o sea bueno es que ¿qué animación es? esa animación es como de quien se le da es como una como parece muy similar al shine de Fox pero sí es súper chiquito o sea si le hago shine a la caña ¿le reflejo? sí es como cuando regresan las granadas ah ok ok si es reflejable si es reflejable si es reflejable no ah que triste no eso está mal o sea eso eso o sea no sé si Tineri lo haya mencionado pero al menos eso para mí está muy mal es una caña o sea yo entiendo que en escudo no te agarra hay grados que en escudo no te agarran además estaría bien roto que se te agarra en escudo no estaría horrible estaría horrible o sea no le podía hacer nada es como si le pusieras al Bostromov de Terry que te agarraba ah sí que atravesar escudos o sea yo entiendo eso pero en ocasiones como esta ¿por qué si me pongo un reflector no me puede agarrar? o sea eso está muy mal desde el momento cuando conecta eso pero no sé güey en este caso el shine de Fox no debería agarrarlo exacto no debería agarrarlo ajá o sea yo siento que eso está mal o sea eso es la caña está mal diseñada en ese caso o sea muy muy en el fondo siento eso pero bueno empezamos esas son las decisiones ya de Sakurai que está optando por ya quiero que salga el DLC yo también ya ando emocionado ando emocionado más o menos por ver que tal o sea sí le estoy dando esperanza ahorita nos echamos la plática del DLC en lo que pasa otro match porque esto es tercer juego y es Nery contra Meister y Nery con una buena ventaja ay Nery con una perfecta ventaja pero la ventaja que se está sacando Nery es fenomenal veamos si Meister puede emparejar eso porque sabemos que Meister también cuando se pone en modo agresivo modo avatar como muy bien ya lo conocen puede sacar stocks de una manera muy rápida estamos viendo el counter pit de Nery a Nery le gusta mucho este escenario principalmente por no se muere bueno no se nos va pero principalmente porque se le esconde mucho la mina trampa en efecto o sea yo sinceramente de hecho alguna vez Meister cuando en un torneo me iba a tocar jugar contra Nery que lo obsetearon a Nery ya no jugué con él Meister me mandó mensaje luego luego wey no lo dejes llevar a llevarte a Battlefield y yo de o sea solo me pregunté por qué supuse que por la altura etcétera etcétera pero también pero exactamente también eso o sea alguna vez en Smashfest no 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 en Delfino Massa yo supe que Nery se fue a una pista en la que la mina no se veía y así neta se hizo añicos a alguien no me acuerdo quién sinceramente pero solo sé que hizo eso y la mina como no se veía efectivamente como estamos viendo ahora que apenas si se ve si o sea apenas si se ve se logra pero cuando se aleja la pantalla no ves nada y otra vez y otra vez metiéndole el alto en la cara a nuestro Game of Watch para poder quitarle ya la segunda stock y bueno se lo estábamos viendo aquí usando muy bien ese B neutral para incrustar la intangibilidad que tiene en ese momento del B neutral para poder lidiarse de los combos de Mike y empezamos otra vez la caña a Jairo Nery sacando las castas para poder seguir emparejando aquí la situación 41 a 63% y todavía se nos va a seguir haciendo más y más daño o ya Maester le pondrá su alto acá yo siento sinceramente siento que Maester ya está esperando empezando a esperar un poco había empezado con un juego muy paciente cuando lo hacía era cuando sacaba el daño y ahorita ya está como que entrando mucho queriendo sacar mucho daño me encantaría ver el tiempo pero no podemos 443 desde aquí lo veo me encantaría saber por qué Maester toma esa decisión considerando todo lo que tiene y ese dash attack va a ser la perdición Nery 3 veces se lo llevó con el up smash en esta ocasión Nery haciendo muy buen uso del counterpeak el pierre el pierre bien emocionado pues lo hizo lo hizo lo hizo lo hizo a ñicos ahorita ese up smash salió muy bien no